¡Suscríbete al canal! 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 un buen buen shotgun. No se va a llegar rápido Pero un poco más de un par de geas es mejor que no geas Solo just A gold And silver Y 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